El fin de semana recién pasado se realizó la ceremonia de los premios Martín Fierro, cuyo fin es homenajear a lo mejor de la televisión argentina. En la ocasión, la modelo Carolina Pampita Ardoain fue reconocida como una de las mejores vestidas del evento, con un atuendo estilo princesa del diseñador Javier Sayat. Lee también. Pampita sorprende con look de princesa, en premios Martín Fierro sin embargo, en el otro lado de la vereda estaba la chica del tiempo, argentina Sol Pérez quien llevó un atrevido conjunto de dos piezas consistente en un top semi-transparente blanco y una falda tubo similar, con una gran abertura frontal. Su look fue calificado como «horrible», «vulgar», «demasiado revelador», «ordinario», entre otros descalificativos». Tras las numerosas críticas, Sol Pérez se refirió al tema en el programa que Pampita conduce en Telefe y donde ella es panelista. Como una forma de enfrentarse a los críticos, Pampita se puso el vestido de Sol Pérez para demostrar que la única razón por la que la critican es porque la joven es voluptuosa. Me puse el look de Sol Pérez que fue criticado, pero para mí era por las curvas, «¿Qué pasa si me voy así a una gala?», expresó Pampita. «Yo no relleno muy bien de acá, como que me falta un pedacito», añadió. «Si me lo pongo yo, que no tengo tanta curva», dirían algo, sentenció Carolina Arduain. Ante esta intervención, otros panelistas que habían dicho que el vestido era «vulgar», recularon señalando que en realidad el vestido no era el problema, sino que el contexto «sofisticado», en que fue usado. «Pero entonces hay que tapar este cuerpo hermoso que tiene Sol», los emplazó Arduain. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos. ¡Suscríbete al canal!